Y si es parecido al indio Solari, mejor. Para nadie es el indio, vamos a ver. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo algo? Puedo ser Libra. Él dice Libra. Libra, ¿fuiste tú? Sí, señor. ¡Epa! ¿Cómo vas a estar, querido? Jupido está al lado mío. ¿Dónde ponés el ojo? Decime un poco, ¿te gustan los pelados entonces, eh? Me gustan los pelados, sí, me desagradan los pelados. O sea, te llaman la atención. Sí. Sí, sí. Yo pienso que los pelados tienen una personalidad muy fuerte y como que se la banca. No se dejan el pedacito ese de pelo acá. Dicen, me la banca, 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 me la banca. O sea, yo digo, no me gustan los términos medios, generalmente para nada. O sea, o tenés lindo pelo, ¿vale? Tienes lindo pelo. Exactamente. Vos, si sos pelado, está todo bien. Muy bien. A esos que se ponen los pelitos así. Por eso que se ponen. Te escucho Jorge Rea dando pelada. No, tiene un pelaje. No, él tiene un pelazo, por eso. Sí, es un pelazo. Sí, es un pelazo, me lo cuido mucho. Ah, gracias, chivo. No, pero Ale, tenés cuidado porque a este le gustan los pelados, los que tienen pelo. Los peludos. Le gusta todo. No, porque me parece que el pelo no define a un hombre. No, claro. Ella habló de un gusto, así de un gustito. A un gustito. Te quiero preguntar a Alejandro porque hoy te escuchaba decir que estás mucho tiempo trabajando y los días que tenés libres son para tus hijos. Sí. ¿Tenés tiempo para dedicarle a una nueva pareja? Siempre hay tiempo. Sí, se puede compartir. ¿Qué harías el tiempo para...? Los hijos no se los deja de lado por una pareja, se los comparte. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, voy a la siguiente, tengo que ir a la siguiente. ¿Quién dijo...?